Mi experiencia en Newmarket es probablemente una de las experiencias más ricas que he tenido en mi carrera. No solo por el grupo de actores con el que he trabajado, que son amigos, todos, gente con una gran calidad profesional, actoral y humana. Porque además vuelvo al Centro Cultural también después de 12 años de no trabajar acá. Porque la obra es hermosa, porque la obra es un texto que desde que lo leí me conmovió, me conecté con la obra. Me siento identificado con algunos personajes, con algunos procesos que viven, esta relación del padre y el hijo. Y además porque ha sido un proceso creativo, muy íntimo, muy emotivo, muy bonito en verdad. Ha sido difícil llegar, porque la obra es una obra como filigrana, como interior, como silenciosa. Todo sucede como por debajo de la piel. Y lograr eso y poder transmitirlo, poder comunicarlo al público, poder lograr eso, poder lograr encarnar eso en tus diálogos, en tus textos, en tus acciones, en tus relaciones con los actores o con los personajes. Eso ha sido un reto en verdad bien bonito. Para mí ha sido un proceso muy enriquecedor, que agradezco mucho. Y siento que en este momento de mi carrera es lo mejor que me podía pasar. Porque siento que me permite empezar a consolidar también mi trayectoria, mi trabajo, mis recursos como doctor. Independientemente del resultado, que finalmente el público decidirá, el público evaluará, si lo disfruta o no, si le parece bonito o no. Pero para mí, más allá de eso, ha sido un proceso personal y profesional y actoral muy intenso, muy bonito y creo que muy productivo.